La cuerda se soltó y echado a volar No tengo dirección, tan solo avanzar Como un loco entre las nubes en busca de hogar Cielos azules nada más Hoy el tiempo ha tropezado y ha vuelto a empezar Y un portazo se ha cerrado mi vida de atrás Como un gato en el tejado antes de saltar Cielos mojados nada más Quiero aparcar mi vida en tu escalera Callejear por todas tus alcieras Quiero habitar un mundo diferente Donde buscan las flores de septiembre Como un loco entre las nubes en busca de hogar Cielos azules nada más Con la lluvia aún me he dormido y al amanecer Tú seguías aún conmigo y he vuelto a nacer Como un niño que ha empezado de nuevo a soñar Cielos azules nada más Quiero aparcar mi vida en tu escalera Callejear por todas tus alcieras Quiero habitar un mundo diferente Donde buscan las flores de septiembre Donde encontrar las flores de septiembre Donde buscan 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 las flores de septiembre Yo te buscan las flores de septiembre Gracias por ver el video.